Aunque su labor y la celeridad con que atienden una emergencia necesaria para salvar vidas, la competencia por llegar de primero ocasiona en muchas ocasiones accidentes que ponen en riesgo la vida de conductores o peatones. Por eso, la propuesta del diputado Jesús Villar empezó a tomar fuerza en el recinto de la Duma Departamental. Hoy las ambulancias prestan este servicio, los particulares también, y lo que hacen es que están conectados a la red de emergencia de la Policía Nacional, de bomberos, de tránsito de los diferentes gremios de transporte de taxistas, y cuando hay un accidente mandan la emergencia, mandan el mensaje de que se necesita una ambulancia en X o Y sector y arrancan todas las ambulancias que están escuchando el mensaje al que llegue primero a recoger el herido o el paciente. Anteriormente era la Secretaría de Salud la encargada de coordinar y programar los despachos de las ambulancias. Ahora se ven apostadas en sitios estratégicos o críticos, pero generan congestión y ayudan a que el caos vehicular aumente. Constantemente vemos como cuatro o cinco ambulancias compiten por llegar a atender esa emergencia. Hay que reconocer que es importante que lo hagan, pero el problema es que como son cuatro o cinco ambulancias que quieren llegar de primeras a recoger ese paciente para ganar la parte económica, lo que les pagan, se nos está presentando en un problema de más accidentalidad y de más riesgo. Gracias. 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 Gracias.